Buenas tardes chicos Ok chicos, empezamos el video, este es un video en vivo Vamos a estar haciendo la receta del pan esponja Que ya muchas veces se las he grabado ¿Hay alguien por aquí? No, nos esperamos un ratito para ver si llegan Ya hay algunas personas Ok, vamos a esperar a ver si llegan más personas chicos Ok, vamos a esperar un minutito Para ver si más personas les llega la notificación ya Ok, en lo que llegan más personas voy a prender mi horno Porque no lo he prendido El horno lo prendo a 350 grados Fahrenheit Y van a ver que rápido se hace este pan esponja Ok, es un básico básico de repostería que tienen que aprender a hacer Para los que no sepan por dónde empezar Si quieren empezar a vender pasteles o empezar a hacer pasteles para su familia Aprendan a hacer esta receta que es 100% casera Una receta desde ceros Y pues Muy fácil de hacer Ok chicos Se las he enseñado ya mucho aquí en el canal Vamos a hacer Vamos a revivir el canal Porque está muerto No hay videos en vivo ¿Verdad? Yo lo sé Y ya Ya se ha falta uno Ok, ya están llegando las personas Es que no les llega notificación ¿Verdad? Por eso me imagino Son bien poquitos ingredientes Ok Pongan atención Porque es la receta que estoy haciendo actualmente Ok La que estoy haciendo actualmente Con la que estoy trabajando Y con esta receta En la forma que la voy a hacer Y con los ingredientes que voy a poner Siento que está Ya he tratado de Creo que he llegado al punto de Les digo No me gusta la palabra perfecto Pero he tratado de perfeccionar esta receta No se crean que a veces también Hay cosas que no sé Y no me explico por qué pasan Pero ya La he tratado de adaptar Para que me quede un pan resistente Firme Con la miga más cerradita Y suave Para que Para que no se escurran las leches Ok Si se escurren las leches Es porque de plano Tu pan lleva Exceso de leche Y me pasa Todavía me pasa Cuando yo le pongo Mucha leche a mis pasteles Porque les gustan las personas Mucha leche Le pongo leche de más Porque prefiero que vaya escurriendo A que vaya a quedar seco Ok Entonces Lo que sí les voy a Les quiero decir Es que En esta forma Como yo he hecho este pan De esponja Siento que la miga Queda más compactada Y entonces Por tanto Retiene más la leche Y la absorbe más Sobre todo eso Que la absorba Porque nada sirve Que le pongas mucha leche Se salga Y en medio El pan no vaya Ni siquiera mojado Ok ¿Por qué pasa esto? Por lo que yo he notado Es que cuando tú Mezclas demasiado Los huevos Queda Un pan muy aireado Pero al mismo tiempo Se le hacen muchos hoyitos Queda bien suavecito Se le hacen muchos hoyitos A la miga Entonces La leche Se va a salir Pasa como derecho Entonces En esta forma Como lo voy a hacer Que tanto me han preguntado Creo que por ahí No recuerdo ni cuándo fue Creo que por julio Les dije Miren mi pan Como ya he logrado Perfeccionar mi receta Para que no se escurran Las leches Y les Aplasté el pan así Y vieron cuánta cantidad De leche salió Y las bases No estaban ni mojadas Entonces No hay ningún secreto Simplemente Son tips Que yo les voy a compartir Y ya se los he compartido Pero se los vuelvo A compartir otra vez En estos videos En vivo Para que ustedes Los vean Ok Si ustedes son principiantes Por favor Vayan Al canal Recetas Alelia Amada Recetas Alelia Amada Y más En este canal Tengo las recetas Actualmente De unos meses Para acá Estoy tratando De hacer todo Un poquito Pues Tratar de ofrecerles Algo con mejor calidad Editar los videos Ir más al punto Más al grano Sin hablar tanto Para no enredarlos mucho Y para otro tipo De público Que pues Solamente quieren ver La receta Y ya Ok Entonces Aquí les voy a estar Tratando de grabar Las recetas Que sean Este Dulces O de los pasteles En un tiempo real Ok De vez en cuando Ajá Y también aquí En el recetas De vez en cuando Las vamos a hacer Porque aquí es donde Van a encontrar Ustedes las recetas Y en este canal Estoy subiendo Puras decoraciones De pasteles Actualmente Ok Una que otra Decoración en vivo Así es que Tómense su tiempo Tómense su café Porque este video Va a ser en vivo Voy a tratar de Esmerarme Para explicarles Ok Aquí en este canal Busquen la receta Pastel 4 en 1 Y ahí está La receta Del pan esponja Es la misma Que voy a hacer ahorita Si ustedes Quieren ir al grano No quieren ver este video Y cortenle Y vayan a este canal Y busquen Pastel 4 en 1 Y dentro De las preparaciones Que son 4 Van a encontrar La receta Del pan esponja Y hacen esa receta Nada más que la van a Hacer 1 y media Para que sea receta y media Que sería esta de 9 huevos Una receta yo le llamo 6 huevos Así las nombro yo Así las clasifico Una receta 9 huevos Receta y media Es Una receta 6 huevos 9 huevos es receta y media Y ya una Dos recetas Serían 12 huevos Otra cosa Este Si ustedes Son totalmente En ceros Y quieren aprender Un poquito más de tips Aviéntense 8 horas En este canal Recetas Se le llaman Además En el perrotón Busquen el video Del perrotón Ahí les hice Una clase completa De 8 horas Con un propósito Que tuve ahí En esa clase Y ahí hicimos Todas las preparaciones De ese pastel 4 en 1 En vivo Y fue en cappuccino El pastel fue Pastel 4 en 1 En cappuccino Así es que Si quieren pasar a verlo Les agradezco Si me Aquí si les voy a agradecer Que me dejen su dedito arriba Chicos Porque de eso Vivimos aquí Y con eso Nos mantenemos Para que Así yo sepa Que les está gustando El video Y no les deje De hacer estos videos Les pido su apoyo En este momento Si me dejan un like Arribita Cierren el chat Y van a dejar un like Somos 351 personas Y son Solamente 141 likes A ver si los podemos Emparejar Si quiera 300 ¿No? ¿Ok? Listo Dicho esto Vamos a ver Los ingredientes Se los voy a estar poniendo Aquí al principio del video Ahorita Y al final Así es que Apúntenlos Por favor Me van a estar preguntando Pero ahorita No me voy a enfocar Mucho en leer el chat Me voy a enfocar En explicarles ¿Ok? Y ya al último Dejamos las preguntas Ok Esta es la receta Del pan esponja En el pastel 4 en 1 Es para un molde De 8 pulgadas Son 6 huevos ¿Ok? Una receta Son 6 huevos 200 gramos De azúcar 200 gramos De harina 40 mililitros De aceite Ese lo estoy omitiendo Ya no lo estoy poniendo Una cucharada De vainilla Media cucharadita De polvo de hornear Y un chorrito De extracto De mantequilla Tampoco lo estoy poniendo Ya ¿Ok? Por eso es importante Que si ustedes Quieren ir al paso Conmigo Vayan viendo Estos videos En vivo Porque yo voy Haciendo a veces Modificaciones Pequeñitas Pero a veces Pero a veces Las estoy haciendo Entonces Dependiendo De muchas cosas Es que yo Voy haciendo Pequeñas modificaciones Y se las comparto ¿Ok? Entonces Si yo quiero hacer ¿Las grabaste Mami? ¿Las grabaste? Está pronto Ok Entonces Para receta y media Receta y media De esto Entonces necesito Son nueve huevos 200 más 100 300 gramos de azúcar 300 gramos de harina Aceite No lo estoy poniendo Les repito Polvo de hornear Sería una cucharadita Y el extracto De mantequilla Tampoco lo estoy poniendo ¿Ok? Y la vainilla Una cucharada Vamos a ponerle Cucharada y media Eso sería todo chicos Y es lo que tengo yo Aquí como ingredientes ¿Ok? Entonces El molde Empezamos por lo más importante Que es la medida De nuestro molde Nuestro molde A ver si alcanzan A ver por acá Yo no tengo moldes Más buenos Es 11 pulgadas Por 15 centímetros O lo que sería 27 centímetros Por 38 centímetros ¿Ok? Este es nuestro molde Para media plancha Estos son de Wilton Aquí está nuestro molde ¿Ok? En lo que se están Batiendo mis huevos Le voy a poner una Una capeta A estos de media plancha Si les pongo papel Encerado En la parte de abajo Para los otros moldes Uso mi desmoldante mágico La receta la encuentran En el canal Recetas de Lilia Maremas ¿Ok? Bien Vamos a poner aquí en la batidora Así yo la trabajo En esta batidora También la puedes hacer En una batidora de mano Pero tardas más tiempo En esponjar En que tomen volumen Los huevos Entonces Los nueve huevos Por ahí los contaron De pronto si tus huevos Están pequeñitos Tamaño paloma Agregale uno de más O hasta Hasta dos Le puedes agregar Pero con uno No es más De suficiente Agregamos El azúcar Si están viendo por ahí Vamos a ponerle flash ¿Ya? Agregamos de un solo El azúcar Siempre fíjate Que tu tazón Este libre de grasa Sobre todo libre de grasa Y en un solo Agregamos El azúcar Me encanta esta receta Siempre se los digo Porque no tienes que hacer Espumar claras Y aparte las yemas Y no Aquí todo en junto La batidora Es la que hace su trabajo Mientras tu estás haciendo Otra cosa Entonces yo sé Yo sé muchos No tienen una batidora de esta Pues yo empecé Con la de mano Yo empecé con la de mano Y después Le fui echando el cochinito Háganse Su batidora Grandecita Porque les va a sacar De problemas Y les va a ayudar mucho Aquí me van a decir En el chat Si quito el audio Porque va a ser Esta batidora Es muy ruidosa Ok Ya tengo aquí mi harina Ya tengo aquí Mi vainilla Y es todo lo que necesitamos Todo lo que Ah Yo ya he cernido mi harina Y ya le puse Polvo de hornear aquí Pero lo voy a hacer De una vez Es que ya tengo harina Aquí preparada Para ahorrarme pasos He estado haciendo esto La cierno aquí La cuelo Y ya junto Con el polvo De hornear Pero Ustedes Entre más Ciernen su harina Es mucho mejor Porque así Les va a salir Su pan más aireado Ay Que tontera Estoy haciendo No hagan esto Por favor Lo voy a poner aquí Ok Y la voy a cernir Otra vez Aquí lleva el polvo De hornear Ok Esta receta La pueden hacer Perfectamente bien Sin necesidad De usar polvo De hornear Ok Pero La técnica Es diferente Si usan polvo Si no quieren usar Polvo de hornear No hagan estos pasos Que yo voy a hacer aquí Ok Esa es otra forma Es más 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 de emplear la mano Ok Aquí como estoy usando Polvo de hornear Me va a ayudar Mi polvo de hornear Con esta técnica Que yo voy a hacer ahorita Así que pongan atención Me dicen por favor Si le quito el ruido Quito el silencio En el audio ¿Qué dije? O sea Silencio el video Pues A la máxima velocidad Le doy Lo silencio O no lo silencio Lo silencio Gracias, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Le quito el ruido? A ver, ustedes me dicen... ¡Gracias! 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 Les estoy tratando de decir que el molde no lo engracen en las paredes, ¿ok? No engracen los moldes en la pared, solamente abajo. Esto hago yo con los de media plancha porque están grandes, el papel me ayuda cuando desmoldo para que no se rompa mi pan. Aquí vamos a ver el punto de los huevos, es bien importante que vean el punto de los huevos, lo necesitamos a punto de letra, ¿ok? A punto de letra, es decir, vamos a quitarlo para que ustedes puedan percibir mejor. Esta es la clave para que su pan les quede... O sea, aparte de que tenemos el polvo de hornear, el tener este paso es bien importante para que nuestro pan nos quede esponjadito, ¿ok? Miren, cuando ustedes hacen esto, ustedes pueden llegar a hacer una letra, una figura y no se nos desaparece tan fácilmente. Le podemos seguir dando más aire, un poquito más. Los huevos ya cambiaron de color, se hicieron más esponjados. Increíble que los huevos hagan esto, a mí me encantan los huevos por eso. Con los huevos se puede hacer mucho. Ok, vamos a seguir dándole un minutito más. ¡Gracias! 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 Si quieren se la agregan, si no, no se la agregan. La voy a poner. A veces la pongo, a veces no. ok vamos a otra vez me estoy deteniendo porque le estoy explicando pero esto ya lo hubiera hecho yo sin detener miren con un minutito más esto es lo que ustedes tienen que lograr tienen que lograr hay veces no sé qué pasa que los huevos se baten y se baten y se sigue siendo muy líquido no sé por qué a veces pasa eso ayuden sobre el polvo de hornear nada más ahora ustedes solamente van a ver lo que yo voy a hacer ok antes yo lo que hacía era sacar este batido que ya está a punto de letra sacarlo de la batidora y manualmente le voy integrando en la harina de a poquitos en forma de lluvia y con esta miserable o con la mano ok esa es la forma que ustedes van a hacer si no tienen polvo de hornear con mucho cuidado para que este aire no se les vaya a bajar yo aquí siempre me detengo a explicarles pero esto no lo tienen que dejar así rápido lo tienen que trabajar para que esto no se les corte si ustedes han hecho chiles rellenos ese batido que hacen ven que tienen que trabajar también rápido los chiles y no se les va es lo mismo es lo mismo entonces nos tenemos que apurar y entonces yo voy a hacerlo de esta manera pongan atención porque no voy a poder hablar me está la vacía no me va a dejar que hable esto es lo que lo que no va a veces por hacer en vivo y no tengo un micrófono pero nada más vean cómo voy a ir echando la harina la harina una vez que la batidora ha llegado hagan de cuenta que aquí no pare ok sigue batiendo velocidad alta y abajo le bajo hasta abajo esta es la primera en la segunda otra vez para que ustedes vean su batidora también tiene 10 velocidades la primera esa no debería de ser esa pero a mí no me quedan esa la segunda ok a esa velocidad es como vamos a integrar nosotros en la harina y la harina según yo la iba a ser mi y no la serví estás viendo usó la cuchara más grande lento pero rápido lento pero rápido para que no se baje mucho el aire así sin miedo a mí esto me daba mucho miedo al principio subimos y bajamos porque no le calculaba yo lo que era este polvo de hornear así como está todavía no se mezcla bien pero ya con eso es suficiente y con el mismo globo rascamos abajo y damos otros movimientos otro movimiento así que no vaya a ver ahí listo siempre les he dicho que hagan esto si ustedes son principiantes por favor no se queden con la duda agarren su mano limpia metan su mano y las que el abajo no apachurren no hagan esto su mano nada más así con sus yemas de sus manos van a raspar la base de su tazón para ver si no sienten bolitas de harina yo les recomiendo siempre esto como principiantes porque a veces se nos pasa de esta manera ustedes van a ir conociendo su mezcla y van a ir agarrando confianza a ustedes mismos es lo mismo que cuando hacemos pan es mejor que empiecen haciendo pan a mano porque es la sus manos de verdad que a mí muchos critican porque los guantes esto si yo sé que por protocolo esto deben de usar los guantes y por reglas y por por cumplir un estándar chicos pero realmente tus manos desnudas es no es lo mismo que con guantes entonces tú vas a poder este darte cuenta de esa manera si tu mezcla está bien hagan las cosas así con sus manos desnudas limpias sin uñas y yo no me pongo ni me pinto las uñas ni tengo anillos por lo mismo porque tus manos son tu mejor herramienta ok tu mejor herramienta de trabajo ya está mi mezcla así tal cual la vacío a mi molde en este molde puedes poner hasta 12 huevos o sea dos recetas y te va a quedar un pan más alto más altito entonces si lo puedes hacer agregar tres huevos más y ponerlo en este molde sobre todo en esta forma que yo lo estoy haciendo porque al hacerlo así integrar la harina y se baja un poco mi batido que se lo hiciera manualmente entonces si lo puedes hacer tenemos como una palita en esa forma así lo puedes hacer acomodamos y yo creo que ahorita voy a hacer otro para que veas la diferencia entre los 12 huevos en este molde a 9 huevos ya mi horno está aprendido lo acomodo así para mí está bien esta medida pero si a veces cuando yo veo chiquitos los huevos si le agrego uno de más eso me aliviana mi batido limpie un poquito aquí y vamos a hacer otro de media plancha pero con 12 huevos sale vales nada más déjenme ver los likes vamos a ver en pareja melo si no trae aquí y aquí acaba ayúdenme por favor vamos a hacer otro de 12 pero ayúdenme con sus deditos de arriba por favor que yo vea que si les está interesando estos vídeos porque tenía rato que no los hacía ok tenía mucho muchos meses son 403 likes vamos a emparejar a los 500 sale no me dejen sola ya les dije lo metemos vamos así a la estufa ya la tengo caliente ok ya lo tengo precaliente mi horno lo estoy teniendo la parte de abajo ahorita si puedo se los enseño no quiero mover el teléfono de ahí entonces este tazón yo les recomiendo que mejor lo enjuaguen porque ya tiene residuos de harina si les sube los huevos pero a veces tarda un poquito más por estos residuos de harina si fuera solamente el puro huevo y azúcar este sí porque yo les digo antes lo trabajaba de diferente forma hacía mis huevos y el azúcar aquí se batían a punto de letra y vaciaba esto a un tazón a otro bowl donde yo le incorporaba la harina envolventemente y el resto de los ingredientes y aquí mi mismo tazón es simplemente con lo que lo poquito que le quitaba de la miserable volví a poner otra tanda de huevos y azúcar espumarlos y vamos así me la pasaba yo pero esta forma como estoy agregando la harina acá adentro si estos residuos de huevo con harina me puede perjudicar y que no levanten rápido mis huevos entonces mejor lo enjuagamos no tienen que echarle jabón porque de todas maneras vamos a estar poniendo huevos nada más lo estoy enjuagando y ya esta es la receta que yo hago ya en mi batidora grande por eso es que yo la he modificado no me funcionó ponerle el aceite ¿por qué? porque el aceite te da un sabor diferente en el pan si me gustaba así siempre lo había hecho ya muchos años con aceite es una pequeña cantidad de aceite nada más pero realmente el pan esponja es muy sencillo es un pan tan sencillo no necesita más que huevos azúcar y harina esos son los únicos tres ingredientes que tienes que ponerle busquen la receta en el canal de aceite se le llama además pan esponja con tres ingredientes y van a ver que tienes el mismo resultado con esos ingredientes obtienes el mismo resultado solo que pues uno lo van modificando y haciéndoles pequeñas modificaciones es verdad pero no necesita más este pan ah que les iba a decir si el aceite se lo ponía yo se lo ponía pero a la hora de trabajar en mi batidora grande como eran seis recetas ya tenía que poner casi una taza de aceite entonces en el momento que agregaba la harina se está bajando se está bajando me faltaba agregar el aceite y se me acababa de bajar mi batido porque era mucho y no se alcanzaba a integrar el aceite a veces se quedaba abajo entonces opté por tratarla sin aceite y me salía igual entonces es por eso que de ahí ya no le pongo aceite la puedes hacer con el aceite en una batidora así si te gusta el sabor y eso me gustaba sobre todo cuando comes el pan seco le da un poquito de humedad pero realmente este pan si lo usas para tres leches no necesita porque el sabor se lo va a dar las tres leches el sabor le va a dar las tres leches ok ya tengo también por aquí mis otros 12 huevos creo que ya los había contado dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos no voy a alterar nada para que ustedes vean la diferencia cuando son dos huevos ahorita les leo, no les estoy leyendo nada ahorita les pido que por favor me ayuden también a compartir este video les agradezco bastante y me dejen su dedito arriba compartanlo en algún grupo que les den permiso este de repostería que se yo pero fíjense le dan las reglas eh no lo vayan a sacar por eso me voy a sentir culpable ok el azúcar dejen tengo por acá mi pesa es que ustedes no ven el detrás de cámaras pero es un lío es un relajito donde está donde está mi tarta de la azúcar por el toscar no tenía planeado hacer este, nada si iba a hacer aquel no tenía planeado hacer este, nada si iba a hacer aquel o sea que serían dos recetas ¿no? 300, 600 no, perdón 400 no, perdón 400 si son, si son este 12 huevos estoy doblando la receta que serían 6 y 6 12 huevos 400 gramos 400 gramos de azúcar igual a batir los dejamos ahí calculen el tiempo nunca calculo el tiempo de horneado depende de su horno entonces lo mismo voy a hacer ahí, me escriben en el chat si se silencio el video como esta receta esta receta para que la ocuparé ocupo ocupo otro pan de esponja de 12 pulgadas uno de 8 alto aquí de aquí me va a salir ok, de aquí, de esta receta no, 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 es que les estoy enseñando el media plancha vamos a hacer y 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 los huevos increíblemente pero se me sube un poquito más me da más volumen 540 muchas gracias muchas gracias me están emparejando los likes estamos casi las mismas personas en los likes muchas gracias y 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 con su miserable van a acabar de raspar, solamente raspar, no hagan esto, ok, no batan, nada más van a mezclar envolventemente, o sea, así, como si estuvieran remando, ok, nada más para acabar de integrar todos los ingredientes, ok, ok, listo, ya, no más. Entonces, si yo aquí le pongo el aceite, el aceite me va a llevar más, me va a pedir mi batido que yo siga batiendo para que se integre el aceite, y es ahí donde se va a bajar el batido, por eso es que yo lo he quitado, ya no puedo sobre batir esta mezcla, porque entonces, a pesar de que tengo polvo de hornear, me va a quedar un pan aplastado, la leche por nada le va a entrar, pierde el aire, ajá, entonces ya estas cantidades yo se las he puesto, miren, no queda nada de harina acá abajito, todo está integrado, y aquí están viendo ustedes la diferencia de lo que es, a ver, si ahorita les puedo hacer una receta del pan esponja sin integrar el harina ahí, y para que vean la diferencia, yo creo que ya no chicos, porque me está haciendo tarde, miren, se llenó un poquito más, por tanto va a salir un pan más alto, y el otro ya casi está, ya huele, yo no tomo tiempo en mis panes, porque casi siempre estoy aquí al tanto, estoy aquí en la cocina, y aparte huele, la cocina huele, empieza a oler bien rico, van a decir, no huele a huevo, para mí no huele a huevo, no sabe huevo, sabe a pan, ok, listo, esto se lo hago yo, porque si queda, por ejemplo, por aquí así, así, a veces la mezcla se jala a lo demás, y hace que quede pancita aquí en los lados, ok, listo, y ya el otro casi está, vamos a meter este, y vamos a hacer, ¿quieren hacer otro? de 6 huevos nada más, para que vean la diferencia de cuando integran el harina envolventemente, yo lo he hecho sin agregar aceite, queda muy bien, dice, vamos a las 4 de la tarde, si, ahorita voy a ir por repetidos ingredientes, esto va a ser de tu pan esponja, y lo voy a meter aquí abajito, y les enseño rapidísimo como voy, por aquí en mi horno, para que vean ustedes, miren, ahí están los panes, les abro de rapidito, ok, pero lo voy a cerrar rápido, ok, chicos, a ver, les voy a leer, vamos a tiempo de preguntas, dudas, respuestas, ¿qué te pasó? ¿dónde está su manito, de la bebé hija? su mango, le di un mango, ¿te gustan las fresas? ¿te gustan las fresas? soy yo la que se está hablando, ¿verdad? de bebé, de bebé, a ver, esto se ve feo, ¿verdad? pero ignoren ahí, a ver, dice, voy a hacer este, voy a leer rápido preguntas, ¿ok? suéltanlas, porque no me voy para arriba, vamos a empezar con Janet, sillas, gracias por tu conocimiento, que nos compartes, poquito, pero bien, amiga, trato de, de darles lo que yo he aprendido, y que me ha costado aprender, un saludo hasta Guadalajara, Pau, Vic, que bien, nosotros estamos empezando negocio, en casa de pasteles, suerte, muchos éxitos, mi más sentido, pesame por tu abuelito, gracias Osita, muchas gracias, aquí estamos echándole ganas, y echándole, pues ahora sí que, los que nos quedamos, tenemos que seguir adelante, un redondo podría ser, a ver, ahorita voy a ver chicos, ahorita déjenme, es que quiero leerles también, no me leas amiga, los panes, como, no te entendí María, Daniel López, dice, saludos desde Costa Rica, Sarita, saludos amigo, si abres el horno, no se baja el que tenías adentro, no, obvio, si lo dejo mucho rato, sí, pero yo les recomiendo, que no lo abran, el pan ya ahorita, está medio cocer, un poquito más arriba, de medio cocer, entonces, ya no le pasa nada, ya yo lo conozco, pero tampoco estoy dejando mi horno, así como que abierto, como que estoy aquí, voy rápido por algo, no, abran y metan rápido, ajá, en mi caso, en mi horno, verdad, no sé, a lo mejor habrá hornos diferentes, que sí, que no resistan, saludos Sara, abrazos, adoro, todo lo que haces, es muy delicioso, ya dejé mi like, muchas gracias, Marbel, será usted o no, le tengo a tole de piña, si es usted Marbel, dígale a su esposo, que pase por su atole, mire, aquí se lo tengo, se lo tengo, dejeche, como podría dejárselo, ajá, a mí para que me saquen de la casa, está difícil, se me va el día muy rápido, a ver, sí, ay, dígale a su esposo, si puede pasar, porfá, porfá, Sarita, las tres leches, no me salen bien, siempre me sale muy ligera, ¿por qué será? Este, Patricia, dice Janet, que se, hiervelas a lo mejor, pero no sé, o sea, yo les comparto, pues este, lo que a mí me ha funcionado, tienen que, experimentar, quizás, no sé, Sarita, ¿cómo haces para que no salga, con olor a huevo? Pregúntenle aquí a la señora Marbel, si mi pan sabe a huevo, que sea sincera, por favor, apenas le di, a ver Marbel, si fue usted o no fue usted, no, no le di a usted, verdad, ay, sí, yo también le di pan de, de, de esta de esponja, para mi gusto, no sabe a huevo, pero si ustedes quieren, a ver, mi vecina dice, mi vecina dice, que lo que hace, que el huevo, tenga olor, es esto, miren, a ver, dejemos, aquí está, les voy a dar, unas opciones rápido, ustedes, cuando quebran un huevo, miren, estos huevos, están bien chiquitos, están bien chiquititos, ok, este huevo, tiene, una, ombliguito, dice mi vecina, que no se lo encuentro yo, híjoles, este creo que ni tiene, tienen una cosita blanca, y dice que con ese se lo quitar, y ya, este no sé por qué no lo tiene, increíble, pero cierto, no lo tiene, o creo que sí es este, ese de aquí, más que luego, cuando se lo quitas, hasta se revienta la yema, que le quites eso, y con esto ya no huele a huevo, según, no sé, yo no, no, no tengo problemas en eso, y eso que no soporto el olor de capullo, ahí en el olor de huevo también, otra cosa, puedes agregar un poquito de, de vinagre o miel, vinagre o miel, corta el olor a chiquito, yo hago tu pan, más mi amor, más, más, ok, lo siento, baby a bordo, baby a bordo, digo baby, no, baby a bordo, ¿de dónde está el dinero? ¿dónde está? dámelo, dámelo, ay mi chaparrita, yo apenas estoy empezando la venta, no sabe a huevo para nada, es que, no, no sé chicas, a lo mejor, a las que les sabe a huevo, es porque, no están acostumbradas, o, o no están usando la, la vainilla adecuada, no sé, ¿qué? toma, ¿qué? ¿qué es chiquita? ¿qué es? ¿qué quieres? ya estoy, ya está embarrada de todo aquí, yo necesito solamente sacar mi pan y enseñárselos, a ver, no me sale el chocoflan, ¿qué pasó baby? ¿qué necesitas? ¿qué quieres? ¿esto? ¿esto? ¿qué es esto? pero no tiene nada, mira, esta, está más en esta, mira, ok, toma otra cosa, ten, ¿quieres? ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, bravo, ya voy chicos, espérenme, un ratito, limpio ahí, porque se ve feo, ok, los tengo aquí, ingredientes, ingredientes, se los voy a dejar en la cajita de descripción, ok, se los dejo en la cajita de descripción, porque de todas maneras se los digo aquí, y, me ponen atención, vuelven a preguntar, los ingredientes se los dejo en la cajita de descripción, ¿sale? ¿vale? para que los vean ahí, como es un video en vivo, pues no los tengo aquí como que este, introducción ni nada, ¿sale? ¿les parece? yo miren, me puedo seguir aquí haciéndoles otra clase completa de, en batidora de mano, hacerla sin polvo de hornear ni nada, pero sinceramente, sinceramente, no tengo muchos huevos, entonces mejor no me pongo, ahorita, ok, eso ya se ve en otro, en otro tema, porque, es que hay muchos factores, hay muchas formas, hay muchas técnicas, truquitos, tips, no sé cómo le pueda yo decir, que yo, pues, ya he agarrado la onda, gracias a Dios, ¿verdad? es más, hasta para desmoldar, o sea, para enfriar el pan, tiene su chiste, como lo enfríes, para que no se haga esa pancita, o no se te hunda el pan, es como raro, pero, yo, yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, deja que te hable la batidora, deja que te hable tu pan, deja que te hable tu pastel, ok, ya no me lo único que estoy esperando, chicos, es que me salgan, que salgan, que sea un pan para enseñárselos, quiero enseñárselos, Sara, ya veo que arreglaste el horno, me alegro mucho, ay, sí, Rafi, mi esposo me lo arregló, compró la pieza de, de, de la que va en el marcador, la compramos, y salió mucho más barato, que si me hubieran venido a arreglar esto, y sí quedó, les voy a subir el video, y si, y si se me baja el pastel, que hago, vuélvelo a hacer, no se te va a bajar, se puede acosar a baño y maría el pan, no te recomiendo, porque yo ya lo hice, y no me gustó como quedó, no, queda como apelmazado, cierra el chat, abajo, de la derecha, está una, ay, quiere dar un like, muchas gracias, ah, no, quiere ver, quiere ver la descripción, ok, para los que no sepan la descripción, ok, para los que no sepan, ahorita voy a agregar los ingredientes, ok, pero el, el, el chat está aquí, miren, el chat, la descripción es aquí, miren, yo sé, muchas personas no saben, ay, no se alcanza a ver, aquí está, ahí está, aquí, miren, siempre abajo de un video, está el título, y está esta flechita aquí, le dan a esa flechita, le pican ahí, y ahí está la descripción, siempre abran ahí, porque ahí hay mucha información, que a veces no se alcanza a decir en el video, y es información importante, ok, entonces, ahí, y aquí está el chat, y ya de paso, cierran el chat, y dan un dedito arriba, gracias, voy baby, ¿qué pasa? ya te sigo, ¿qué pasó mami? ¿qué quieres? ¿qué cosa? ¿qué, qué, ya me quieres hablar, pero no te entiendo, ¿qué quieres? ¿esto? ¿quieres esto? déjate, lo lavo entonces, ya ella quiere hacer pasteles, está bien, ya sí que quiere hacer pasteles, ya va a salir, ya lo voy a sacar, yo ya lo veo, como con colorcito, de que ya sácame, el bebé, ten, 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 ¿qué quieres hacer esto? ¿por qué no suena? lo siento, ok, vamos a sacar el pan, vamos a sacar el pan, ¿me ayudan? ¿me ayudan? a ver, a ver, uy, ella ya sabe, cuando yo abro el horno, ok, les voy a enseñar, un molde está chueco, entonces también puedo usar el pan a veces desfigurado, pero, vean, ahí está, lo cierro rápido, ay, chicos, es que no sé si enseñarles esto, porque puede ser contradictorio, pero alguien ya está aquí esperando, ya está esperando, mami, mami, ok, voy a sacarlo ya, no se preocupen, que ella, la tengo, lo tengo, todo bajo control, yo ya la tengo bien entrenada, yat city, que no se me, que no meta las manos aquí, de hecho, a veces le tengo que poner así, le digo, mira, toca, para que ella vea que está caliente, y dice, tú vea ya tu cocina, vea tu cocina, ok, pásame esta, gracias, gracias, ok, aléjate de aquí, aléjate de aquí, listo chicos, vamos a sacar nuestro pan, ya está, ya está se nos está pasando, tiene la orillita ahí, ok, listo, ahí está, miren, así está nuestro pancito, bien bonito, bien bonito, bien chulo que salió, vamos a hacer esto, por eso les digo que hay que aprender hasta, hasta enfriarlos, ok, hay veces que no sé por qué razón se hunden de pronto, sí creo que sé por qué razón, cuando tú llenas de más o no llenas como es el molde, como que sube y luego se baja, ok, hay veces, yo no sé por qué pasa eso, hagan esto, déjenlo enfriar así, dejen de enfriar su pan de esta manera, y eso va a hacer que ya no tenga esa, esa como que se hunde, ok, quisiera, quisiera, yo quisiera, quisiera esperarme al otro chicos, pero a ver, ustedes dicen, ustedes mandan, jajaja, y desmoldar este, pues que está caliente todavía, o les dejo una foto, si está grande la bebé, tanto tiempo de no verla, está bien grande ya, ya, ya está bien grande mi niña, cuántos días dura la crema pastelera, a mí me ha durado hasta, hasta un mes, pero como siempre les digo, cuando es para venta, la verdad no me gusta dejar las cosas por tanto tiempo, o sea, no se me confundan cuando yo les digo para, para un mes, para dos meses, no, para negocio, no, me gusta todo fresco, les puedo decir más o menos un mes, porque a veces la he dejado para mí, y está buena, como 45 meses, ah, pues el tiempo que estamos aquí en el video, es el tiempo que duró, que empezamos la preparación, digo, quitamos un poquito todo lo que he explicado, y así, una hora llevamos, ¿cómo puedo aprender a hacer pasteles como tú? ay, viendo mis videos, viendo mis videos, no perdiéndotelos en vivos, que de repente hago, porque creo que es donde puedes, agarrar de raíz, todo, ajá, a veces están perdidos con los videos, pero, con estos videos en vivo que yo hago, es de cuenta que, sinceramente, no es que yo me las, me quiera dar aires de nada, porque yo soy cualquier persona, cualquier mujer, cualquier mamá, siempre les digo, yo no soy profesional, no soy chef, no soy nada, nada que me avale, soy una mujer como muchas de ustedes, mamá, esposa, ama de casa, que he aprendido, pues, practicando, viendo, haciendo recetas, y a veces no me funcionan, y modificándolas, pero sobre todo la práctica, sobre todo la práctica, es lo que te lo va a dar, pero, y esto se me olvidó, lo que les iba a decir, oh, pero, sinceramente, esto que yo les estoy enseñando aquí, digo, sin contar que está mi línea, hay ruido, no tengo las herramientas necesarias, estos se los, a veces, se los pueden vender, esto es como un, a veces se los venden, como si fuera una clase, como si fuera un curso, te lo venden, te lo venden en internet, y tienes que pagar por él, y se los digo por experiencia, porque les digo, yo recientemente pagué, pagué 12 mil pesos, por tres recetas que me vendieron, y una, una de ellas era la rosca, y no estoy renegando, simplemente, eso se los digo, para, como ejemplo, de que, yo por aprender, también pago, también pago, y son recetas que, este, que, bueno, yo les digo supuestamente, verdad, porque no me consta, supuestamente son recetas secretas, ajá, que nadie me ha lanzado, más que la persona que me las está enseñando a mí, y solamente si le pagan ese costo, él las enseña, entonces, sinceramente, yo comparándola con, por ejemplo, pagué la de la rosca, y comparándola con mi receta, pues es casi la misma cosa, pero, pero yo la, yo la compré, porque digo, nunca está de más, aprender algo diferente, ajá, entonces, de verdad, eh, aprovechen estos videos, que yo les hago, porque yo ahorita, no estoy cobrando nada, simplemente, ustedes pagan su internet, y listo, ajá, vamos a ver, es que se los quiero enseñar, también mi baby, ya no me, la chance, miren, hasta se marcan aquí las estas, lo quiero desmoldar, pero sinceramente, todavía está calientito, déjenlo, hago para que ustedes lo vean, me gusta enseñarle las cosas, de principio a fin, no me abras aquí, bebé, ok, ok, déjenla descargo con algo, eso me puso inquieto, toma esto, toma, 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 ok, ven, ah, que te doy, que te doy, que te doy, que te doy, ah, ya sé, ten, 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 uno, no los vayas a abrir, eh, no los vayas a abrir, toma, ya, jajaja, ay, ok, 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 y si pienso hacer esas, este, esos, no sé, esas, este, asesorías personales, pero a mí me gustaría hacerlas, por personas, no en grupo, por personas, para que valga la pena, pero ahorita no, todavía no, o si me acertan así con mi chamaquita, está bien, pero, este, yo creo que ya cuando esté más grandecita, ahí va, mande, cielo, espérame, espérame, vamos a pasar esta espatulita por todo alrededor de nuestra, de nuestro molde, para despegarlo, porque como vieron, lo desmoldé, no se, no se, lo volteé, no se desmolde, porque está pegado, está adherido al molde, entonces, eso lo hago para que nuestro pan no salga bien formadito, ay, 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 que pasa, como, ten, 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 hago esto, y ya, ya lo puedo tocar, ya no me quemo, porque no quería yo quemarme, pero si quiero que vean, ay, es que está muy bonito, a ver, a ver, ok, ahí está, miren, miren, si yo lo puedo hacer, tú también, hazlo, si yo puedo, tú puedes, hazlo, ok, no les estoy mintiendo, aquí este, está el video en vivo, jajaja, solo es cuestión de que ustedes se animen, pongan atención, que sigan los pasos, tienen que seguir los pasos, porque a veces me dicen, es que no, este, hice así y este, pero es que no seguiste la receta como esta, no me gusta quitar el papel encerado, porque yo con ese me ayudo para que no se me vaya a romper, ajá, de esta manera, es que ahorita como está calientito, está delicado, miren, lo puedo manipular bien con el papel encerado, pero si yo lo dejo ahorita aquí, se me puede romper, entonces como está calientito, nunca hagan esto, de preferencia no lo hagan, porque está muy suave, al tacto, es como un bebé chiquito, cuando tiene su piel bien tiernita, hasta la puedes lastimar, entonces, lo voy a quitar para que ustedes lo vean, ahí está mi pan esponja, con esta altura, y el otro, ya le falta poquito, a lo mejor me espero para que salga, y ustedes vean la diferencia, ok, ahí está chicos, ya me roban los videos, por eso pongo mi letra, ahí está, miren, una esponjita, ¿escuchan? ¿por eso? por eso es pan esponja, porque parece una esponja, y absorbe muy bien la leche, ¿se escuchan el sonidito o no lo escuchan? entonces, esta es la manera como yo los enfrío, para que así, este, le voy a quitar el papel, lo quité para que ustedes vieran, pero normalmente siempre se lo dejo, corto la pancita, no la pancita, porque ni pancita se ven, pero corto esa costrita de arriba, para que penetre bien la leche, absorba bien la leche, y en el mismo molde pongo plástico, y allí he hecho la leche, los enhecho, ya les he mostrado todo eso, como el hecho yo, y el papel encerado, no se lo quito hasta, hasta mañana, cuando lo desmolde, lo voy a decorar, ahí está, lo voy a dejar por aquí, en lo que sale el otro, y vamos a ver, denle gracias a Yatsiri, que me está dejando hacer el video, le tienen que agradecer a mi niña, les digo yo, no he buscado que me la cuide, por eso, porque no la hayo necesidad todavía, pero ella es la que me está dejando ahorita, está tranquila, está jugando, y ahorita lo que tiene es sueño, ok chicos, a ver, les voy a leer aquí un poquito, hice la rostra de Reyes, y a todos les gustó mucho, ay que bueno Judit, chicas, chicos, escríbanme aquí, ahorita que les estoy leyendo, alguien de ustedes, ha pagado por, porque, ha pagado por aprender, ha pagado por aprender, cuánto han invertido ustedes, en aprender, las que han pagado, más bien, me refiero a los que, han pagado, son caras las clases, a Montenúnez, besitos, gracias, gracias, hola Sara, saludos desde Bronx, Nueva York, gracias, Arely, Madeleine, López, se puede hacer en un molde redondo, claro que sí, pero ahorita me estoy enfocando, en la de media plancha, ajá, esta receta, de 12 huevos, la puedes hacer, en, dos moldes, de 12 pulgadas, 6 huevos para cada molde, o los 12 huevos, en uno de 14, redondo, o el de 9, dividida, en dos moldes, de 10 pulgadas, para un pastel, de 10 pulgadas, yo he pagado, tres cursos, y en, ya en mi país, yo también hice, ay, en serio, Giselle, hiciste rosca, no me, no me mandaste fotos, mándame fotos, desde Jacksonville, Florida, aquí, pesa un huevo, please, ok, ahorita lo peso, yo aprendí contigo, gracias Fernanda, no lo he, no lo, yo no lo he, ¿qué? yo, lo que he aprendido, ha sido, por ti, saludos, desde Irapuato, muchas gracias Angie, esta es una receta, bien sencilla, bien fácil de hacer, yo se las comparto, mucho, porque, de verdad, a mí nadie me quiso enseñar, a hacer este pan, tan fácil que es, y hace años, varias mujeres, varias mujeres, es que amigas, me negaron, enseñarme, yo decía, que es ese pan, que está tan suavecito, y tiene leche, y pedí la receta, y no me la querían dar, en ese tiempo, en ese entonces, no existía YouTube, no existía Facebook, que no sabía de cursos, yo no sabía de nada, entonces, no sé, por qué no me dediqué a eso, solamente sabía que, sabía rico, pero no, no, no sabía, yo le digo, que tú eres la teacher, yo recibí cursos en Wilton, hace años, pero sí son caros, sí, aprendí bastante, pero no ponía, en práctica, hasta ahora, que me quito, que me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo, desde Guatemala, por eso, que usted bendiga, que te multiplique, gracias María, es verdad, es verdad, es muy cierto, lo que dice ella, de nada te sirve, tomar los cursos, si no lo vas a practicar, es como si tomaras clases de manejo, y no vas a manejar, no tienes carro para manejar, lo que no, dicen, dicen, por ahí, yo le digo a mi hija, lo que bien se aprende, nunca se olvida, sí, es cierto, es cierto, pero definitivamente, si quieres seguir aprendiendo de eso, quieres tener éxito en eso que aprendiste, tienes que practicarlo, tienes que practicarlo, y hay otra cosa, no me acuerdo esta frase de otra persona, pero, cuando tú enseñas, más aprendes, cuando tú enseñas, más aprendes, y es verdad, yo cuando les trato de enseñar, algo, a veces van pasando cosas, que no me habían pasado, o me preguntan, y a través de esas preguntas, yo solita respondo, a veces, a cosas que yo no me había imaginado, no sé si me explico, ya mi horno huele, les digo que, yo solita, yo sé por qué ya huele el horno, entonces ya está el otro pan, ya le calcularon el tiempo, ¿qué haces muñequita? ¿qué haces muñequita? ¿qué haces mi muñequita de por si ya no? a ver, necesito, creo, ok, no tengo más de estas cosas, miren, está sin panza, está, así, así salen mis panes, bien bonitos, bien bonitos, bueno, a mí se lo hacen bien bonitos, y yo, no dejo, no dejo, de sentir ese amor, el día que a mí se me acaba esa magia, esa chispa, ese amor que siento, cuando abro mi horno, y veo mi resultado, el día que a mí se me acabe eso, yo creo que hasta ahí jeje, siempre me emociono, siempre me emociono, y hasta brinco, y me emociono mucho cuando digo, ay, mis panes están bien chulos, bien bonitos, vamos a sacar el otro, miren, ya ven la diferencia, ven la diferencia, se los enseño rápido, porque así luego se empieza a bajar un poquito, ven como faltó aquí, como que, a veces siento que el mío no está hecho el quesillo, porque se van de helado, pero eso depende de, como ustedes compartan la mezcla, por eso lo ven como que estaba así abajo, miren, si ven como se llenó casi el molde, con 12 huevos, si sus huevos están más grandes, entonces puede que les crezca más, y al mismo tiempo que crece, se les puede bajar, porque están llenos de más los moldes, lo mismo hacen, o hacen esto que voy a hacer yo, ok, van a hacer esto, de esta manera, yo he aprendido a enfriarlos, qué belleza de pan esponja, gracias, a mí me enamora, me enamora, voy a apagar mi horno tantito, porque aquí voy a hacer ahorita un pause, voy a hacer un pause, ahorita, este se los hice de más, yo necesito el de media plancha, este lo hice de más, pero mañana son unos, van a ser los 9 días de mi abuelito, los van a adelantar, ahorita todos los días se están rezando, estamos rezando ya con mis tíos, y no sé si me va a dar tiempo ir, pero este, si me da tiempo, si no lo llevo mañana, ya no lo comemos con lechita, ¿no tienes otra receta de pan para 3 leches, que tenga mantequilla, o aceite, es que no me gusta la consistencia, sabor a huevo, sí, no sé si hiciste esta, pero bueno, yo les insisto que no se haga huevo, la de mantequilla también tiene huevo, y el pan de mantequilla, el pan de mantequilla, ya lo tengo en el canal, ok, Carmen dice, están diciendo que el pan de mantequilla, si ya me lo han pedido bastante, un día no lo vamos a chutar, y se los voy a enseñar a hacer de dos formas, nada más dejen que suba la otra receta que tengo, para que no tengan que estar poniendo la mantequilla derretida, a mí eso me choca, creo que es la parte que más me choca de hacer este, el pan de mantequilla, que tengo que acordarme de la mantequilla, a temperatura ambiente, siempre se me olvida, siempre se me olvida, y ahí ando luego al otro día, cortando los cachitos, y eso, entonces, he conseguido una receta, donde no tengas que poner la mantequilla, a temperatura ambiente, la derrite, y está muy rica, entonces, les voy a subir esa receta, y después de esto, ya les hago el live, yo empecé a hacer estos pasteles, gracias, gracias, tengo, tan solo cinco meses, y aprendí rápido, ay guau, te agradece a tus dios, gracias, gracias, blanquita al faro, miren, les voy a enseñar algo por aquí, que les va a dar asco quizás, pero miren lo que yo hago, yo, yo esto hago, yo no sé si los chefs, para responder estas preguntas, hacen esto, esta es la crema de mantequilla, que yo hice, ah, híjoles, la hice, híjoles, tiene como tres meses, yo creo esta mantequilla, crema de mantequilla, la hice, la guardé en el refrigerador, porque yo sé que se puede congelar, entonces, yo me tengo que cerciorar, de que cuando yo les comparto algo, también tengo que estar segura, de lo que digo, ajá, entonces, hago mis pruebas, la congelé, la saqué, tuve que ver, cuánto tiempo, se tenía que dejar a temperatura ambiente, para que funcionara, tenía una buena consistencia, así y todo, y, yo sé, me van a preguntar, y cuánto tiempo dura, como yo mis cosas, las uso frescas, todo lo preparo fresco, no me ando, no ando dudándole, servirá, no servirá, no, especialmente para ventas, no lo dudo, este, si algo, veo que no está bien, lo tiro mejor, ajá, porque aparte, hago para mi familia también, entonces, esta crema de mantequilla, no creen que duró, los tres meses de afuera, no, sino, ya tiene rato, me tardó, miren, la hice, la dejé un poco, usé lo que tenía que usar, la congelé, para ver qué tiempo duraba, es más, aquí la había puesto, fecha, pero se borró, la descongelé, estuvo buena, la probé y todo, según yo, la iba a usar, y nunca la usé, y tiene afuera del refrigerador, desde entonces, bueno, duró afuera del refrigerador, como una semana, como una semana, y yo la seguía probando, y no me he muerto, seguía buena, seguía buena, pero yo siento que, tampoco lo dejaría tanto tiempo, este, tampoco la dejaría así, tanto tiempo, verdad, hasta ahora que se le está poniendo el mo, ahí ya, ya está echada a perder, ya está echada a perder, ajá, entonces, yo les diría que, no, 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 bueno, a mí no me gusta usar las cosas, especialmente, porque esta, una de mantequilla, lleva huevo, lleva huevo, todavía la que se echa con manteca vegetal, este, azúcar, todavía esa sí se puede dejar afuera del refrigerador, pero porque, tiene mucha azúcar glas, y el azúcar es un conservador, entonces, eso hace que resista mucho, lo voy a desmoldar, y ya chicos, con eso nos vamos, muchas gracias, no les prometo, siempre estaré haciendo estos videos, pero activen la campanita, para que cuando, yo, programe un video, lo voy a tratar de hacer con tiempo, y ustedes se den, se den cuenta, ¿sale? Hola Sarita, el 19 de enero, tengo que hacerlo, hacer una torta, de tres leches, para mi abuelita, ah, que linda, y que queda, dele con tu receta, ah, ya lo hiciste, gracias, no me leíste, nanis, no vi que escribiste, este todavía está, este todavía está caliente, este está muy caliente, todavía, chicos, creo que este no lo voy a desmoldar, porque la verdad, me da miedo, que como está tan frágil, ahorita, calientito, este no lo voy a desmoldar, chicos, lo voy a dejar, que se enfríe, con su tiempecito, discúlpenme, pero no lo voy a, no, no, me peligra, y es que, ay Dios mío, al revés, yo, quieren que lo desmolde, sí o no, a ver, lo que diga el público, a ver, lo que diga la mayoría, ¿dónde conseguiste esas bases? ¿las venden en Walmart? o las compré, son de Wilton, les dejo la foto, les dejo la foto, chicos, porque todavía está caliente, miren, todavía ni lo puedo agarrar, y, yo les aconsejo, que no lo saquen así, porque se me puede desfigurar, me puede desfigurar, lo voy a seguir, lo voy a seguir dejando enfriando, lo voy a seguir dejando enfriando, lo voy a seguir, lo voy a, dejar, seguir enfriando, sí, así está correcta, se escucha raro, gracias, gracias por entenderme, pero ya vieron, ya vieron el, el fan, ya lo vieron, ¿verdad? ok, chicas y chicos, los dejo, yo he pagado, yo he pagado, de embunar, yo he pagado, de embunar, no entendí, y yo, se rompe, no lo desmoldes, muchas gracias a todos, casi nos juntamos, 600 personas, no me acuerdo cuántas, gracias a todos, déjenme apuro chicos, Dios los bendiga, pórtense bien, si yo puedo, tú puedes, hazlo, y les voy a dejar los ingredientes en la cajita de descripción, ¿sale vale? así es que checan, o en un comentario fijo, bendiciones para todos, cuídense mucho, practiquen por favor, no se queden nada más, con las ganas de hacerlo, háganlo por favor, lo tienen que hacer, porque si no lo hacen ahorita, se les va a olvidar, recuerden que nuestro cerebro, solamente retiene por unos días, unas horas, adiós, y las ganas de hacerlo,